Hola mi gente hermosa, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos a otra semana más conmigo en el canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Sol. En estos días estoy reordenando un poco la casa y se me ocurrió compartirles la manera en la que mantengo yo mi hogar oliendo siempre súper bien y gastando muy poco dinero. Así que vamos a realizar unos ambientadores caseros que les van a encantar. ¡Comenzamos! Para nuestra primera opción vamos a estar utilizando jabón rallado. Cualquier tipo de jabón que a ustedes les guste su aroma. Arroz y sal, sal común de mesa. También vamos a utilizar una bolsita así como esta. Yo voy a usar también una mascarilla de estas desechables ya que aquella bolsita la sal se sale, es muy finita y se sale por allí. Pero si ustedes la sal que vayan a utilizar no es tan fina pues pueden utilizar entonces solo la otra bolsa sin la mascarilla. Yo voy a ir depositando todo acá para luego introducirlo en la bolsita. También pueden utilizar la misma mascarilla como una bolsa simplemente le amarran acá para poder colgarla. Bien, vamos a depositar entonces el arroz. la sal y por último colocamos el jabón rallado. Este tipo de ambientador es especial para armarios, cajones, gavetas, incluso para el auto si utilizamos una bolsita más pequeña. Creo que a todos nos ha pasado que a veces tenemos la ropa guardada por mucho tiempo y luego no huele muy bien, pues este ambientador ayuda muchísimo a recoger toda la humedad y a la vez a perfumar. La segunda opción que les traigo es un tradicional micado. Para esto vamos a necesitar un envase así como este. Puede ser de plástico o de cristal. Lo importante es que sea ancho en la parte inferior y más angosto en la parte superior. Y para realizarlo solo vamos a necesitar alcohol. Muy importante que sea de 90% o más. y la fragancia de nuestra preferencia. Vamos a pesar dos onzas de alcohol que son unos 56 gramos aproximadamente y una onza de fragancia que son 28 gramos. movemos un poco y lo llevamos al envase. ¡Gracias! 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 que son muy económicas y las podemos conseguir casi en cualquier lugar. Yo voy a pesar la mía. Y esta tiene 54 gramos. Voy a utilizar dos. Para que este ambientador funcione de maravilla se necesitan dos partes de cera y una parte de fragancia. Por eso pesamos la vela antes para saber la cantidad de fragancia a utilizar y la puedan adaptar a la cantidad que ustedes quieran realizar. Ahora las llevaré a derretir y ya vuelvo. Ya están derretidas y debemos dejar que la temperatura baje hasta los 175 grados Fahrenheit que son unos 79 grados Celsius. Mis disculpas porque mi cámara se apagó y no me percaté de que no estaba grabando pero lo que hice fue agregarle un poco de colorante y 54 gramos de fragancia. Este fue el colorante que utilicé. Viene así en cuadros sólidos y es especial para velas. Ahora lo colocamos en cualquier envase que tengan por casa y lo dejamos reposar hasta que endurezca. Y de esta manera nos quedan nuestros ambientadores. Ustedes los pueden adaptar a sus necesidades. Si lo necesitan para el baño, para cajones, para armarios, incluso para el auto, para la sala. Bien, esto tiene muchísimos lugares donde los podemos utilizar. Espero que realicen los suyos y que les haya gustado mucho, mucho este video. Ya saben amigos, no se vayan sin haberme dejado su like, sin compartir este video con las personas que ustedes consideren que le puede gustar y suscribirte si eres nuevo por acá y aún no lo has hecho. Muchas gracias a todos, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias.